A partir del 1 de junio entró en vigencia la modificación del esquema para prevenir la poliomielitis, que es una enfermedad que se daba hace mucho tiempo, que se previene gracias a la vacuna. De hecho, no hay casos desde el año 84 en la ciudad de Salta. Fue erradicada. Fue erradicada, claro. Este es el último paso. El cambio que tenemos nosotros de sacar la Sabin del calendario a Inyectable, que es la vacuna Salk, es el último paso para erradicar la polio. Eso quiere decir que se va a eliminar la polio en el mundo. Así que es un acontecimiento muy importante para nosotros, para los vacunadores, que la Sabin es una vacuna muy conocida por la familia, por la comunidad. Así que va a cambiarse, pero por esto, por una vacuna que es más segura y más completa. Antes del año 2016 se daba a los 2, 4, 6 meses y al ingreso escolar. En el 2016 ya tuvimos el primer cambio en el calendario nacional, que fue de sacar la Sabin oral bivalente, que era la que estábamos usando hasta la semana pasada, y antes era la trivalente. Y se empezó a iniciar los esquemas con Salk, a los 2 y 4 meses con vacuna inactivada, la inyectable. Y ahora pasó el esquema completo con esta vacuna que es inyectable. Se recibe a los 2, 4 meses, 6 meses y un único refuerzo al ingreso escolar, que esto es entre los 5 y los 6 años. En el día de hoy recibimos dosis de vacuna antigripal para adultos y factores de riesgo que quedaron pendientes desde la semana pasada, que nos habíamos quedado sin vacuna. Retomamos como veníamos hasta el último día que hicimos antigripal. Vamos a seguir en los centros de salud que están abiertos, que son el Favaloro, en el barrio Pujol, el Güemes, en el barrio Güemes, el Roque González, el Ruca Calil y el Carrillo, con antigripal. Y el colegio de enfermería de 9 a 12. El colegio de enfermería de 9 a 12. El resto de los centros de salud, de 12 a 14, se va a hacer antigripal adultos. Lo que es niño pasa en el horario de calendario, que es de 8 a 11 de la mañana. ¡Gracias!